eso es en cuanto a los receptores ahora en cuanto a las fibras nerviosas los nervios como tal vamos a tener que hay dos en general dos tipos de fibras nerviosas las fibras lentas digámoslo así o fibras rápidas esto se diferencia sobre todo por el por el grosor mientras más grosor haya en esa fibra nerviosa más rápido puede mandar su impulso el grosor como bien dice aquí va a variar entre punto 5 a 20 micrómetros y pueden tener una velocidad de este punto 5 metros sobre segundo a 120 metros por segundo o sea imagínense qué velocidad este que velocidades pueden alcanzar en un segundo ese impulso puede recorrer 120 metros esas son las más gruesas sobre todo las de 20 micrómetros aquí también las dos es las dos tipos de fibras principales son la fibra tipo a y la fibra tipo c las tipo a van a ser fibras mielínicas o sea que contienen mielina estas de aquí esto amarillito que se ve aquí esto es la mielina ahorita vamos a explicar para qué sirve y como por lo mismo que tienen mielina estas van a ser más grandes más gruesas y ese grosor les va a ayudar a tener una mayor velocidad de conducción estas fibras tipo a son las que pueden llegar a esas velocidades de 120 metros sobre segundo en cambio las fibras tipo c este estas van a ser amielínicas o sea que no tienen mielina de hecho aquí se ve también como ésta si tiene mielina estos bloquecitos de aquí y estas de acá no tienen mielina estas son las tipo c y estas son las tipo a estas por lo mismo que no tienen mielina van a ser más delgadas y por lo tanto van a tener menos velocidades estas fibras tipo c sobre todo contrario a lo que podrían pensar estas son las que llevan el dolor el dolor no por lo general no va por fibras tan rápidas porque no lo sé pero pero sí extrañamente contrario a lo que todos pensaríamos el dolor no viaja tan rápido deja por estas fibras tipo c sobre todo aquí pasando otro tema bueno aquí para así rápido las fibras también tienen subdivisiones la se va a dividir en alfa beta gamma y delta y todo eso por eso ya es como que muy muy si te quieres ir muy muy específico así que en general pues tómelo como que hay tipo a y tipo c pero para que sepan igual que las dos tienen subdivisiones y ahora sí ya en cuanto a la intensidad vamos a ver que hay dos tipos de sumaciones como se le puede como se llama la sumación espacial va a ser referencia que una fibra un impulso va a ser capaz de excitar fibras que estén a los lados o que estén cerca de ella y esto va a hacer que ese estímulo crezca pues se llama sumación porque ahora sí que se suman y espacial porque se refiere a un espacio haciendo referencia a las demás fibras que están al lado si se acuerdan el concepto que vimos ayer de facilitación aquí aquí es como lo representa esta es la fibra nerviosa originaria digámoslo así la que está mandando el impulso principal todas estas son otras fibras en cuanto a la sinapsis aquí está todas estas del centro es a la que lleva a las que lleva a las que le va a llegar el el este el impulso principal digámoslo así con mayor potencia entonces estas se van a despolarizar se van a activar pero las de al lado les va a llegar el la señal el potencial pero no tiene tanta fuerza entonces no las activa pero si las logra facilitar lo que les decía imagínense que ocupa un 100% para para activarse pues aquí al centro le llegó el 100% y aquí al lado le va a llegar un 40 un 60 no se activaron pero están facilitadas así que a eso se refiere la sumación espacial también todas estas ahora sí que se sumaron y las de acá quedaron facilitadas la siguiente es una sumación temporal aquí va a ser la misma fibra la que manda el impulso pero puede incrementarlo aumentando la cantidad de impulsos que se mandan aquí en anterior solamente se manda un impulso la diferencia es que este impulso logra estimular otras 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 las fibras nerviosas y aquí no aquí sólo es una fibra nerviosa pero manda muchos impulsos como ven aquí en la imagen aquí abajo muestra la sumación este espacial nada más manda un impulso pero son varias fibras sólo manda uno en cambio la temporal va a mandar varios impulsos como ven aquí aquí manda uno otro 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 y así como va creciendo el el potencial va creciendo mientras más impulsos se le aumente por aquí fibras tipo a son las que son mielinizadas o sea que tienen mielina esto es de acá este bloque de aquí es la mielina las que no tienen mielina son amielínicas por ende y son tipo c porque será que las tipo a que son más gruesas tienen una velocidad mayor que las posee por la mielina precisamente la mielina como ya saben es como una especie de pues como una envoltura que va a evitar que esos potenciales salgan y se pierdan digámoslo así así como como los cables de luz cualquier cable cualquier cargador lo que manda electricidad es el cobre que tiene adentro el cable pero al lado tiene ese plástico este aislante si lo quieren ver así para que esa energía no salga vaya directo es esa es más o menos la función que genera la mielina y también aparte de evitar como que el potencial se pierda si se dan cuenta aquí no es como que continuo no es como los cargadores que es por todo el cable no aquí es como que tiene un pedacito luego no luego otros y el otro no bueno esto va a formar unos espacios que le van a permitir al potencial que salte digámoslo así de hecho aquí aquí lo marca así como conducción saltatoria y qué efecto tiene este bueno si se dan cuenta también acá al no haber este mielina va así como que aquí abajo todo es positivo luego todo es negativo por dentro y cuando llega el potencial se intercambian los polos no positivo adentro que es porque iba la energía positivo fuera y así va recorriendo aquí no vean aquí como nada más está como que positivo aquí negativo acá aquí no hay nada entonces aquí otra vez negativo positivo negativo positivo porque porque esos espacios porque está precisamente la mielina y se genera la conducción saltatoria entonces es más rápido porque aquí si se dan cuenta tiene que recorrer todo el todo el nervio entonces va por acá luego por acá luego por acá luego por acá por acá y así todo el nervio y aquí no aquí lo que hace es apura que por esta zona y no pasa por aquí se salta directamente directamente la siguiente entonces llega aquí y no tiene que cruzar esto pasa al siguiente lo va saltando digámoslo así por eso se llama conducción saltatoria entonces hagan de cuenta que este espacio que es aquí no existe para para ellos no no lo está recorriendo porque se salta de aquí para acá y luego el otro y luego el otro entonces es más rápido pues ahora sí que porque lo va saltando de ahí el nombre de conducción saltatoria por eso es que las fibras este milínicas que tienen mielina alcanzan velocidades más grandes porque pues digamos que recorre menos en vez de recorrer todo esto la el potencial solamente recorre de aquí para acá y luego se salta de aquí para acá y luego se vuelve a saltar y así entonces todos todos estos pedazos se los está saltando pues más rápido le están quitando camino este por eso es que las fibras milínicas tienen más mayor velocidad acuérdense que es este hasta 120 metros sobre segundos es muy rápido y bueno así terminamos el vídeo de hoy muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda que puedes seguirnos en facebook instagram y tiktok subimos contenido todos los días con dibujos esquemas y demás vídeos que pueden ayudarte a entender estos temas relacionados con la salud con la salud